La vacuna que llegue será una vacuna de calidad, segura y eficaz. Eso tenemos que tenerlo clarísimo. En México no se va a aceptar ninguna vacuna si no demuestra ser de calidad, segura y eficaz. ¿Cuál puede ser la razón por la que prefiramos poner cierta vacuna a cierta población? ¿Podría ser que en algún caso alguna vacuna diera un mayor nivel de eficacia en, por ejemplo, personas adultas mayores? Persona adulta mayor, si usted tiene 60 años de vida o más, o tiene un familiar en esa condición, regístrese ya a la plataforma, estarán haciendo pruebas técnicas todo el momento y los expertos estarán monitoreando que funcione en todo momento. Prefería más bien en qué momento empezará a vacunarse a los adultos mayores, no tanto por la... Gracias, muchas gracias. Lo iremos anunciando en el momento en que sea el banderazo de salida de la fase 2, la anunciaremos igual que lo hicimos con la fase 1. El calendario que mostré es el calendario que está basado en el contrato o en los contratos y conforme se vaya concretando tengan la seguridad que lo presentaremos aquí en la conferencia matutina la llegada del embarque y anunciaremos el momento en donde ya puedan irse a vacunar. Y en general, para todas las personas, recibirán una llamada de la fecha ya de la cita que tienen y la propia plataforma también les genera una cita. Entonces, son dos mecanismos complementarios. ¿No podrán elegir las personas qué vacuna aplican? No, no, esto depende justamente del plan, de las proyecciones del plan y el objetivo del plan es garantizar la más pronta llegada de la vacuna que sea más conveniente para cada territorio.